Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con un nuevo video Y en este video vamos a hacer una video reacción A la pajarita La paú Escuché una canción de la pajarita que dice Me gusta que me den barate Me gusta que me den con el bate Entonces yo agarro Y entro a su canal Y resulta que la señorita Tiene más canciones Muchas más canciones graciosas Entonces yo, obviamente Las quiero escuchar y quiero reaccionar a estas canciones Así que vamos a poner las canciones Para ver Vamos a hacer videos diferentes Un video con una, otro video con otra canción Y otro video con otra Y así, así tenemos muchos videos para cada lunes ¡Hablos amor! Comencemos con el video Bueno mis amores Vamos a empezar con el video Obviamente yo les pongo el video Por acá o por acá O pongo la mitad para allá el video No sé cómo voy a hacer Pero les voy a poner el video Para que ustedes también lo vean Comencemos ¡Qué bojete que tiene! ¡Mirá! ¿Qué hace esta loca con un coso en la mano? Esa flexibilidad amigo No te la robo ¡Ay no me sale esta palabra! Cuando dice Parece que se la estaban diciendo Boludo Es que está diciendo ¡Ay sí! ¡Ay! ¡Ay! Continuamos con el video ¡Qué hace en una silla en la calle boludo! Aparte giran así Parece un carro Como que están andando en un carro Pero no es Es que están sentado en una silla Bendera ¡Ay! Con la banana Hahahaha Liberan cuando se pone contra la pared boludo ¿Vieron esas orejas? Nooooo Boludo Me encanta que volvieras Ellon ¿Qué? ¿Qué? Únち CALE Mira ese culo, no Ay, no te me pongas así porque te viol ¿Vieron cómo agarra el salchichón, boludo? No Mira, mira, mira No, mira cómo agarra el salchichón Parece una pija, boludo Él va a encantar la pared Mira esos sacos, boludo No, no vayas con eso, te vas a caer, men ¿Vieron cómo le daba con el salchichón en el horto? No, vamos, 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 vamos ¡Atrááááá! Ay, mira cómo le da con el salchichón en el horto Ay, se va a caer con esos sacos Mirá este mirando en el culo al otro No ¿Vieron eso? Estaba como con la banana y estaba haciendo... Como un quechuga Vamos para atrás, miren, miren, miren Mira, y me da gracia porque le da con el salchichón en el horto Así Ay, se va a caer con esos tacos Esos gemidos no te los robo Y encima estos mirando en el horto a la pajarita me meo Qué ojete que tiene, me encanta Ay, esa gorra Te amé Boludo, cuando agarras al chichón y le haces así Parece una verga, mami Ay, mi boca, perdón Richard El agente Victoria Ay, ay, dijo los contactos acá Ay, no, no, no Me encantó, boluda, no puede ser ¿Qué puedo decirle a la pajarita? Nada, boludo Boludo Tu vida son rey tuyo Pero que me hacen reír y me hacen herida Mero Ay, ay, ay Ay, me pegué la nariz No Ay, ay, no Ay ¿Por qué esta cosa me tienen que pasar a mí? No quiero hacer un video tranquilo y me termino cayendo ¿Por qué soy tan estúpida? ¿Por qué? Ay, 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 ay ¡Me he partido! ahora se me cayó al se apagó y no se rompió y no 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 ahí está prendida me había asustado chicos pensé que había pasado algo está computadora me muero no que lo único que tengo para evitar vamos a ver si está bien ahí sí está perfecto no había asustado bueno hay pajarita me encanta un lugar ay yo quiero ser tu novio ay hablando en serio yo andaría contigo ay estás más bueno ay me enamoré boludo tus canciones son bizarras pero están bastante buenas aparte son como pegadiza pero me encanta son re pegadas son como que bailar a mí me gusta y quería la gente pero el tema de este de la banana a mí me gustó y yo tengo que seguir escuchando tus canciones así que voy a entrar a tu canal ya a escucharme todas boludo y te juro que me voy a aprender todas las letras y ahora sabes que ya me voy a aprender la letra porque me encantó me encantó boludo ay no boludo tremendo vídeo aparte me encanta porque es bizarro y todo lo que sea bizarro a mí me encanta mal y yo quiero hacer un vídeo contigo así que pajarita si estás viendo este vídeo invita a grabar un vídeo de estos así contigo que yo me subo yo voy de uruguay hasta donde tu estés a grabar así señor yo quiero un vídeo con la pajarita ay soy tu fan manu soy tu fan te amo te amo te amo te amo chicos ahora voy a hacer mi vídeo cantando la canción de cómo se llama plata me voy a prender la letra primero y después de esta pausa vuelvo a cantarme la canción pausa y volvemos chiquitines pausa pausa disculpe que ponga anuncios pero necesito pausas como me duele todo de la caída ah 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 a ah ah chicos me he aprendido la letra para ustedes vamos a cantar esta bella canción ah a a a a a a o WUW WUW a a a a a a a T WUUW todo los domingo cocino yo la lata maduro con salchichón Viene mi policia y me pide un chic Saca la macara y me dice asi 1 2 3 4 Yo quiero plátano mauro Yo quiero plátano mauro Yo quiero plátano mauro Plátano ah 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 Plátano 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 Con salchichón Con salchichón Vengo cocino yo Plátano maduro con salchichón Viene policia y me pide un chic Saca la macara y me dice asi 1 2 3 4 4 Plátano, plátano, con sarchicho Solo los niños cocino yo Saca lo maduro con sarchicho Tiene policía y me pide un chico Saca la macara y me dice así Uno Yari yari Dos Yari yari Cuatro Yari 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 Saca lo maduro con sarchicho Todos los domingos cocino yo Plátano maduro con sarchicho Tiene policía y me pide un chico Saca la macara y me dice así Uno 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quiero un plátano más duro Pensaste que me iba a quedar muda Mentira La janta Plata 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3